Actuaciones de los elementos del automóvil. Batería, motor de arranque y alternador. Al funcionar el motor hace girar el volante de inercia, que tiene en su periferia un dentado. Batería es un almacén o acumulador de electricidad. Motor de arranque es un motor eléctrico. Motor de arranque es un generador de electricidad y está movido por el motor mediante una correa de arrastre. Al arrancar el motor del automóvil, el motor de arranque toma electricidad de la batería para poner en marcha el motor del automóvil, consumiendo carga eléctrica de la batería. Con el motor en marcha, arrastra mediante una correa de servicio al alternador, que gira. Al girar el alternador, genera electricidad, que suministre los elementos eléctricos del automóvil para su funcionamiento, y recarga la batería. Al Là soprattutto, genera electricidad, que suministre los makeupos, y recarga la batería. Gracias.